Y en la noche, cuando todo parecía dormido, rompió el silencio un mito legendario. La fiesta debe continuar. Sí. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un sábado más a nuestro programa, al limitaje. Programa oficial, Límite Local. Hoy, sábado 15 de diciembre, a solo dos semanas del gran festival Nochevieja, el Límite Local. Y como os dije la semana pasada, aquí estamos otra semana con un programa especial con todos los DJs del Límite Local aquí. Y con todas las relaciones públicas que han venido de aquí para no perderse el programa. Hola, buenas tardes, Rafeta. Buenas. Eso te digo yo, enchupa el micro, tío, enchupa el micro. Buenas, buenas están todas. Después de aquel día, hasta la semana pasada, ¿no te acuerdas de enchupar el micro, ahora no? Pues, así que no, ¿no? Vale. Mira, también tenemos por aquí... Hoy tenemos aquí, vamos, tenemos a la plana mayor del Límite Local. Tenemos también a Juanito de Silla, que es uno de nuestras relaciones públicas de toda la pista de silla. Buenas tardes a todos. Ok, Mackey, también tenemos a otros relaciones públicas, que ha sido un limitero de puta madre, Jaume Gasco... No, Jaume no, Jaime, Jaime Gasco, ¿no? Buenas, buenas tardes. Que Jaime Gasco va a llevar toda la zona del Cabañal y parte de Valencia, porque ya están a la venta las entradas anticipadas para el festival. También tenemos aquí a Isma Santos. Y esa peña limitera, que no os podéis perder el festival, que vamos a montar el fin de año. Ahí os quiero ver. ¡Ole, ole! Esta chica tiene que volver aquí. ¡Vamos! Esta la fichamos para el limitaje. ¡No, hombre! ¿Eh? ¿Te has visto cómo domina el tema, tío? Pero bien dominado. Ha entrado con fuerza, ¿eh? Y no quería hablar, mi chica, no quería hablar, ¿eh? Yo siempre lo digo, que mujeres al poder. Bueno, también tenemos aquí, que siempre se me hace el remolón, José Juan. Hola, buenas tardes, José Juan. ¿Cómo estás? A ver, dime cosas. Hola, buenas tardes a todos. José Juan, como siempre, siempre me dice que quiere empezar el programa. A ver, José Juan, díos a ver por qué la gente tiene que venir el Día Noche Vieja al festival. Porque va a ser una noche inolvidable. Lo van a pasar muy bien, también como se lo pasaban antaño, tanto en Límite Loca en La Pobla, como en Pedralba, como en Tarazona. Pues bueno, es que no hay nada más que decir por parte de Jorge Juan, claro que sí. Como siempre, os recordamos que este programa, este programa, la madre que lo... Bien para acá, Paquito. Me ha dejado ver loco, ¿eh? Y hasta aquí el alma... Te está cascando el tío ya. El alma musical del Límite Local. Paquito, vinilo. Cuando todo parecía dormido, rompió el silencio en un mito lejero. Pero, Paquito. Buenas tardes. Ah, eso digo yo, Paquito, ahora te vas. Bueno, Paquito, estamos aquí, un programa más. Un programa especial para ese festival de Noche Vieja. Estamos todos aquí reunidos. Vaya tela, ¿cómo está el estudio hoy? Esto se cae hoy, ¿eh? Se cae. Puede venir más gente si quiere, ¿eh? Que dejamos plaza. ¿Pero qué más gente? Ahora va a venir el Autobot de los chinos. Pero si esto parece el Límite Local de La Pobla. Aquí estamos pegando bote con las lucecicas. Bueno, y lo dicho, va a empezar a pinchar Jorge Juan. Aquí estamos un sábado más en Spectra FM 104.1. Tu emisora, nuestra emisora. La emisora del Remember. La emisora del vinilo. Empezaremos a los platos con José Juan. Y acabaremos con la cubertería. Joder, Paco. Eres un crack, rano. Es que me desmontas todo el programa, tío. Bueno, y seguimos aquí. Programa especial Límite Local en Spectra FM. Esto me han liado aquí. José Juan, si no te dejas, daré dos collejas. Está enganchado el micro. Mira, lo tiene pegado con los títulos. Bueno, pues lo dicho, que estos han puesto que a cascar, yo también. Y no hemos saludado a toda esa audiencia que nos sigue semana tras semana a través de nuestro grupo de Facebook del Límite Local. Y que ya están todos invitados a través de Facebook al evento Nochevieja 2012. Límite Local. En la discoteca B Club en Aguasil. Junto a la estación del metro. Muy fácil de encontrar. Y que va a ser el festival del año. También quiero saludar a toda esa gente que nos escucha de fuera de la comunidad valenciana. Y como siempre, como cada semana nos acordamos de vosotros porque sois los mejores. Gente de Barcelona. Maribel, por ejemplo. Gente de Cuenca. Ahí está Julia Alparo y su grupo. Remember de Cuenca. Que están semana tras semana ahí. Y creo que nos van a visitar en Nochevieja. Nada menos que va a bajar gente de Cuenca. Gente de Barcelona. Gente de Zaragoza. Y esto va a ser el festival Y Remember 90 del año. Festival Límite Local. Bueno, y os dejo en cabina con José Juan. Y luego seguimos informando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 colaboradores que tenemos en todas las zonas de Valencia para recoger las entradas anticipadas para el festival que solo hemos sacado 300 entradas limitadas Bueno, pues en primer lugar el Paz Pitestop en Ribarroja de Arturia el Paz Billy en Pedralba Paz Total Pedralba Paz La Gruta de Giria Café El Templo de Giria La Cabaña de los Guachos en la Autovía de Valencia de Muz Zona Cero Benaguacil Paz Edén, Beninsanó Vare el Quinto Pino en Fuente del Jarro, Paterna Café Teatro Piscolabis, Paterna El Rincón de Alejandro Paterna Esmon Mobiliari Paterna Costa Vers Pobla de Baibona Ultrason Music Valencia Café Lola Valencia Bar Chocolate Aldaya y Fleshy Discos en Valencia Como diría Como diría un amigo mío que está pegado está rosat Tenemos un equipo de relaciones públicas y una red de locales colaboradores increíble Límite local ha vuelto con más fuerza que nunca y el día de noche vieja tendremos como jefe de sala a Tony Bujalance como no no podía ser de otra manera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡In time! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡In time! 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 ¡Ponete, ponete, ponete! Sí, bueno, José Juan, hasta aquí tu sesión, que se ponga al micro, que le quiero hacer unas preguntitas aquí. ¡Hostia, que el Paquito se ha llevado al micro! Paco, ¿dónde está el micro? Ya sabía, escondío tú, para que no hablara yo y me metiera contigo. Me cago en la... ¿Será posible? Que nos ha robado el micro, tío. Mira, José Juan, ahora ya lo tenemos ya. Dime. A ver, después de tu sesión, como he dicho antes, vamos a pinchar muchos estilos allí. Y uno de ellos será el tuyo. Y tú nos vas a pinchar esto, ¿no? Hasta el año 93, tal, por ahí, y mucha base. Hay ya algún cantadito de los 80, ¿no? Sí, pero caerá alguna cosita de los 80. Y algo posterior al 93 también, seguro. Sí, pero... ¿Qué? Se acopla, se acopla. Oye, por favor, a ese micro, a ver ese micro. A ver, José Juan, prueba a ver. Sí, funciona, funciona. Es que nuestro amigo Paquito Vinilo aquí nos vuelve locos. Yo, por lo que he visto siempre, el estilo de José Juan siempre es el mismo. Él pira su estilo. Él pincha bases contundentes hasta el 94. Y siempre mezcla algún pastelito de los 80, tipo el Alice, ¿no? El Alice de... Sí, existe los Mercy o... Bueno, a ver, varias cosas. No, no hay un solo tema, son varios. Sí, por ejemplo, oye, el que has puesto este, el de... Sí, Midnight, Midnight, es como un clásico. El Midnight, mi no temazo, tío. Vaya temazo. Sí, buenísimo, buenísimo. Entonces, el estilo de José Juan siempre es hasta el 93 y los pasteles que pone son de los 80, ¿no? Sí, sí, básicamente son varios de los 80 y, bueno, después del 93 también caerá algunos, seguro. Ok, McKay, venga José Juan, a partir de ahora cambiamos de estilo. Y empieza Paquito Vinilo. Paquito Vinilo. Nos traerá esos inicios de límite local. Claro que sí. Esa ha sido un estecno. ¡Megavit! Y todo eso. Que le encanta a él y que revolucionó toda la fiesta valenciana. A partir de ahora, Paquito Vinilo. Paquito Vinilo. Y como siempre os digo, tendemos de todo. A partir de las 9 ya pincharemos más moderno, más del 95, 97. Con Rafeta Vinilo, Sergi Mola y un servidor Rubén Roca. Joder, Paco, que no. Que no, hombre, que no. Pero lo que quiero dejar claro a la gente es que tendremos de todo. Es un día de noche vieja y no nos vamos a centrar en una época en concreto. Cada DJ pinchará un estilo y una época siempre dentro del estilo límite local, claro. Sí. Sí, bueno, pues sí. Paquito Vinilo. Como siempre. Espontáneo. Ese es él. A partir de ahora, tejo con él. Y a partir de las 9 pincharemos ya más rollete del 95 al 98. Es imposible. Con Sergi Mola, Rubén Roca y Rafeta Vinilo. Es imposible, no puedes. Es imposible. Os dejo con Paquito Vinilo. Seguimos aquí en Espectra FM 104.1. Tu emisora, nuestra emisora. La emisora del límite local. La emisora del límite local. La emisora del límite local. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La semana pasada, los guíes del límite local, reunidos de nuevo, se baja el telón, título de la película, Misión Imposible. No hay manera de dominarlos o de que hagan algo sensato. Esta gente va por impulsos. Son una caña. 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 No more limits En cabina, Paquito Vinilo Seguimos en Espectra FM 104.1 O www.espectraefm.es Nuestro programa al limitaje Menudo festival Aquí tenemos a todo el grupo Límite Local Al completo hoy Solo nos falta Toni Bujalance Que estará la semana que viene con nosotros Porque el Límite Local Ha vuelto con más fuerza que nunca El día de noche y vieja No será una fiesta Límite Local en mi club Será el retorno Del Límite Local Como sala, con su gente, con su música Y el auténtico espíritu De los 90, Límite Local Y el auténtico espíritu De los 90, Límite Local De los 90, Límite Local De los 90, Límite Local Y el auténtico espíritu De los 90, Límite Local Y el auténtico espíritu De los 90, Límite Local De los 90, Límite Local Y el auténtico espíritu De los 90, Límite Local El rapeo no soy yo, ¿eh? Vaya temazo Sí que es verdad El scratch Es típico de Rubén Roca A mí me encanta hacer scratch Le toca un poquito el tema a Paquito Pero bueno No deja de ser un tema increíble Límite Local 100% Hemos vuelto con más fuerza que nunca Sí Sí Bueno y aquí tenemos A una de nuestras reacciones públicas A Ima Santos A Ima, ¿qué dices tú de este tema? Pero hombre, pero he enchufado el micro Que el Paquito lo ha pagado Ahora sí, ahora sí Pedazo fiestón Y pedazo musicón Y con 20.000 vatios de sonido Yeah Pero, 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 pero Solo quiero recalcar una cosa Porque esta chiquera Te digo que la vamos a fichar Es una caña Esta tiene que entrar en el programa El Límite Local Pero Quiero recalcar solo una cosa 20.000 vatios de sonido Cocktail O sea El sonido De Límite Local No cualquier marca, no Cocktail Vamos a recrear El ambiente Límite Local La fiesta El sonido La decoración Y el merchandising Todo Bueno Ima Solo quiero preguntarte La pregunta que se hace todo el mundo Hemos hecho varias fiestas Límite Local Este año Pero Esta es especial No tiene nada que ver con las otras ¿Por qué? Porque esta va a ser Límite puro Y vamos a tener A todas A todos Límite Local Límite de Pedralba A todos Todos van a estar con nosotros Correcto Vamos a contar Con todo el antiguo equipo Límite Local Va a ser la fiesta Remember 90 del año Vamos a revivir lo que fueran los tiempos de Límite Y ahora Y ahora yo Quiero invitar A esa gente que dice Es que hace 5 años que no salgo Es que hace 8 años que no salgo ¿Por qué? Porque tengo hijos O no Pero Porque ya No La fiesta no me gusta O el ambiente no me gusta Pero Por una noche Vamos a revivir Esa época Claro que sí Y se ha acabado el disco Sí Menos mal Se nos ha terminado el disco Pero menos mal que estaba aquí Paquito Vinilo Al loro Porque yo no me he dado ni cuenta Bueno con este tema Va a terminar en la sesión ¿Y por qué? Que nos cuente por qué le gusta este tema Porque esto es límite local Tema límite local Después de 20 años esperando ponerlo Ni más ni menos Bueno como siempre espontáneo Yo hubiera dicho mucho más cosas Pero él es más comprimido Más contundente Sí estoy en raro Estoy comprimido del todo Comprimido del todo Dice el tío Qué crack Bueno con esto Despedimos su sesión Seguimos en alimitaje 104.1 En Spectra FM Este va a ser el último tema Que ha pinchado Paquito Lo escucharéis de nuevo En el festival límite local 2012 En B Club En Aguasín ¿No Paquito? Ahí está Que no me han dejado pinchar Que estaba una cabra aquí pinchar Que no te hemos dejado pinchar ¿Me da posible? Hemos estado de 9 a 10 Con lo que va a ser el principio del Remember El principio de la fiesta Recuperaremos ese límite local La Pobla Pero ahora empezaremos un poquito más fuerte Porque a partir de las 4 Ya seguiremos con el 94, 95 y 97 Hasta aquí la sesión de Paquito Vinilo Seguimos en nuestro programa especial Alimitaje Programa oficial Límite local Hemos vuelto Con más fuerza que nunca Bueno José Juan Que ya ha terminado su sesión Antes que Paquito Y ya se tiene que ir José Juan ¿Por qué la gente no puede faltar A ese Remember Límite local? Hombre Pues porque se lo va a pasar de miedo No puede fallar nadie ¡Nadie! ¡Nadie!